Bienvenidos a un nuevo top aquí en el canal Como siempre tenemos un top bastante bueno Y cual es top 5 jugadores que el Milan debería traer O fichar ya mismo en enero Esto todo es muy personal mío, por lo que vamos a hacer con todo este video Para mi el primer candidato que va a llegar a ese Milan Para mi sin duda la duda es que el jugador tiene que ya venir Pues sería para mi que un gran fichaje Aparte de un jugador que nos puede rendir por mucho tiempo Y es el señor Adrien Rabiot Para mi el favorito que el Milan podría buscar En el meu campo jugador que no está muy bien con su club Que no ve con malos ojos salir de su club Y que aparte es muy joven Muy talentoso y tiene una calidad para mi Increíble, por lo cual para el Milan Le quería perfecto un jugador que te puede Hacer todas las funciones de defensa De robo de balón, de generación De pase, de todo, el tipo es muy completo Por lo que habrá visto en una fichaje, es cierto Es un valor un poco alto que cuesta El jugador también con un Salario alto, pero el Milan Creo que para mi lo debería hacer porque el jugador vale la pena Y sería un nuevo campista Que puede llegar a ser élite en muy poco tiempo Que ya tiene un nivel muy bueno Y que por su juguetud obviamente para mi lo vale Y merece que el Milan lo vaya a buscar ya mismo en enero Y si no, por lo menos que lo haga en julio Otro jugador que para mi me encanta, que el Milan debería buscar Y sin duda la duda, creo que se va a dar Que espero que se pueda dar, porque la verdad tengo mucha ilusión Porque puede venir Es el señor Zlatan Ibrahimovic, es el sueco Ex-Milan y es muchos equipos buenísimos de Europa Este jugador para mi Ya ha declarado muchísimo Ya ha hecho ver que quiere volver al Milan Que le encanta este equipo Por lo cual para mi es muy fácil traerlo Es cierto, su sueldo es un poco alto Pero por su nombre y por lo que representa para mi lo vale Sé que muchos de ustedes dicen que no, que está viejo Que somos un asilo, que todo esto Pero para mi, tener unos cuantos jugadores de experiencia Ayuda Pues si te pones a ver, nuestro once inicial es muy joven Si, pues no, nos vamos a ver Pacayoco, Kessy, Calabria, Conti, Romagnoli, Donnarumma, Suso, Cutrone, Chadanolu Son todos tipos que no pasan los 25 o 26 años Por lo cual, ver a algunos 3, 4 jugadores de calidad Y que también tengan experiencia Ejemplo, Villa, Higuaín Nos pueden dar ese toque de experiencia Que le vamos a necesitar demasiado para la Champions League Si nos llevamos a clasificar Por lo cual, para mi Ibra sería un gran fichaje Aparte, Ibra es un jugador único No es que tú veas a otro jugador y tú digas Ah, no, que ya está viejo, ya le pasó todo No, Ibra es un jugador único Con unas características físicas únicas O sea, el tipo se mantiene muy bien Aparte, por su entrenamiento de taekwondo O de karate, el tipo se mantiene perfecto Por lo cual, para mi, puede rendir un par de años más Y si lo ha hecho en la MLS Y también lo hizo en el United Porque no lo puede hacer con el Milan Por lo menos sea nuestro tercer delantero Que nos ayudaría demasiado En tanto el Europa League como en la Copitalia El otro jugador que me encantaría Es que hay diferencia en el Milan Y que creo que cada día quiere ser más Y aparte, ya está jugando con la selección italiana Por lo que, para mi, todo es una gran señal De que hay que ficharlo Un caso politano, más o menos Dije, señor Nicolo Varela Este jugador que juega hoy por el Cagliari Muy joven Para mi, sería un fichaje perfecto del Milan Joven, italiano, talentoso y con futuro Creo que es lo mejor que el Milan puede buscar El tipo puede ser un referente Tanto de Italia como del Milan en el futuro Si lo llamas a buscar Para mi, su precio no puede ser más elevado De los 30 millones, digo yo Y creo que los vale Es un tipo que está jugando muy bien Que tiene esa cualidad De ser también muy plurifuncional De poder atacar, defender Y para mi, esos jugadores valen muchísimo Son muy buenos Por lo cual, creo que el Milan Lo puede ir a buscar Para mi, es muy posible Que si el Milan lo busca Se lo pueda traer Porque tampoco es que el Cagliari Le ponga muchos paros Si el Milan le da una buena oferta Así que para mi, sí puede venir Espero que el Milan se pueda animar a buscarlo Que sea para mi, un jugador fichaje Y un jugador excelente para el Milan Si lo llevamos a traer El cuarto, bueno Tenemos un jugador que para mi Nos daría demasiado A nivel de creación Y a nivel de tener Una media punta Que me gusta bastante Y creo que sea un buen fichaje Tanto para ser un parca Como para ser titular Obviamente hay que ver Que tan bueno es su rendimiento Con el Milan Si llega rindiendo O depende Obviamente puede pasar cualquier cosa Pero para mi Traerlo ya desde ahora De la previa Para mi sería un buen fichaje Y es el señor Rodrigo de Pol Este argentino Juegado por el UDNS Es joven Tiene talento Y lo pongo hace muchos años Porque para mi Es un jugador que Puede ir a buscar Traer por muy poco precio Por muy poco precio Y que pueda rendir demasiado Un jugador que para mi Tiene gol Tiene asistencia Está jugando muy bien esta temporada Pero para mi Sería algo vital Que el Milan lo busque Un jugador que nos puede dar Mucha confianza Mucha generación Gol Y asistencia Porque para mi Es perfecto Creo que el tipo también Si le llegue una oferta De la Milan Pues le aceptaría Y creo que todo está dado Para que el Milan lo busque Nada más sería Construir que el Milan lo busque Para mi se puede dar No es caro Por lo que sería perfecto Y por último Vamos a ver con el más complicado Que creo que sería el sueño De todos nosotros Que siempre tenemos Diciendo este nombre Por mucho tiempo Que es muy complicado Lo sé Pero si lo veo posible No lo veo imposible Y el jugador que yo quiero traer Al final De esta lista ya es El señor Memphis de Fe Este jugador que para mi Sería perfecto Nada más se miran No hace falta demasiado jugador Por la banda izquierda Derecho Que pueda enganchar Y pegarle Y después sería Esa opción perfecta El tipo está jugando Muy bien Tiene unas temporadas Últimamente buenísimas Está alineando excelente Para mi es un jugador Muy único Que puede llegar a ser De los mejores del mundo Si se lo propone Tiene una buena Tanto Musculatura física Como rapidez Como altura El tipo es muy completo Para mi sería un gran fichaje Espero que el Milan lo busque Claro es caro Es complicado su fichaje Pero para mi Si el Milan se decide A buscarlo Y a poner Lo que hay que poner por él Para mi Él puede venir tranquilamente Y más aún Si el Milan se juega O ya está en puesto de champion Realmente Como sería más fácil Ya está este jugador Para venir Y que sea un jugador Referente De hace Milan Y será hermoso En un triante De Pei Suso Y Ewein Ponme tu comentario Y dime cuál es Su jugador favorito De estos niños Que acabo de nombrar Para mi El favorito Creo que sería Rabiot Por la necesidad Que nos hace falta Un jugador así Y por la calidad Que para mi Tiene Y puede llegar a tener Seré mi mejor favorito Aunque obviamente De Pei e Ibra No se queda muy atrás Y hasta aquí El video De estos pasos de inscripción Suben las dos semanas Hemos increíble De hace Milan Seguidme por mi Instagram Mi peor en Instagram Y por Twitter Mi peor Le pongo mucha información Noticias, rumores Por lo cual De otro día Que vamos a ver En este video Como siempre Recuerda Con comentarte el video Para ser ingresionado Y tener más gente En el canal Y también comentarte Para saber tu opinión Y conmigo sobre este video Y bueno Recuerden darle like Suscribirte Nos vemos en la próxima Live Suscribirte Y pues si Para mi que Por lo menos Que lleguen Tres fichas Serían buenísimos Sé que no puse A ningún jugador A nivel defensivo Pero para mi Estamos bien O sea Creo que tenemos Una buena defensa Y también Buenos porteros Por lo cual Me preocupa más El mediocampo La creación Y también Por las lesiones De Cutrone La falta de Higuaín Nos puede caer También en un Ibra O sea Ibra para mi Nunca va a sobrar En un equipo Por lo que van a ser Un buen fichaje Espero que se pueda Alguno de estos Y por lo menos Unos dos de estos Ahora en enero Que nos cae muy bien Y que nos ayudaría demasiado Para llegar a Champions Por fin Y obviamente Clasificar Que esto es para mi El punto vital De la temporada Por ahí te recomiendo Unos videos A mi canal Son demasiado buenos Los veo por acá Son buenísimos La verdad Me agarro ya mismo Por aquí Si me agarro en el canal Y nos vemos En el próximo video Como ha sido Pero señores De Pippo Yor